¡Venante uchiclin! ¡No! ¡Hasta mediando! ¡Venante Uchiclin! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Venante! ¡No me agarre Chiclin! ¡Chiclin! ¡Dios mío! ¡Mira cómo me lleva! ¡Me lleva el Chiclin! ¡Venante! ¡Venante! ¡Chiclin! 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 ¡Aaah! ¡Venante! ¡No me agarre! ¡Venme a buscar! ¡Grita! ¡Venme a buscar! ¿Los qué? ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, más duro! ¡Más duro, más duro! ¡Ya estuvo! Sí, Clint, ¿tenés miedo? ¡Ay, sí! ¿Qué sentido? ¡Ahorita le voy a decir más duro yo! ¡Más duro, brother! ¡Más duro! ¡Chale, Maduro! ¡Vaya, papá! ¡Chiclín, déjame! ¡Aquí de aquí agarraste el peluche que tenía Armando! ¡Vuela! ¡Chiclín! ¡Chiclín, chiclín! ¡No! ¡La cara de la chiclín! ¡No he echado, chiclín! ¡Ah! ¡Mirá, joder! ¡No me agarré! ¡Me estaba volcando! ¡Mirá cómo me llamaba! ¡Chiclín, mirá cómo me llamaba! ¡Pedate, chiclín! ¡Pedate, chiclín! ¡Pedate, chiclín! ¡No me anoció, túinação! ¡Pedate! ¡No me agarré! ¡No! ¡No me agarr race! ¡Pedate personas! ¡Pedate! ¡No me agarré! ¡No me agarré! ¡Pedate! ¡Pedate! ¡Hu‌jace! todo me llevo en el cuello mira abre los ojos ya los estoy abriendo porque ya se va bajando la presión pero no me soqué el volado este Soltame de aqui Soltame chicle Que sentias ahorita chicle? Yo siento todo aguado el cuerpo la verdad Aguado? Nunca te habian dado eso No es que te coza mucha huerta de agua Y la verdad que el pedazo Aguado Aguado Si vayas no cuento Ya me siento como mareada Uy Y mirame cuando vas bajando no sentias un vacio Bien, eso es lo que me siento feo Este, este, este Eso Pero ya estuvo chicle, ya estuvo Bah, a quien le cayo la gallina La gallina, la gallina Le cayo A quien le cayo la gallina A quien le quedo el pelo prendido A quien le quedo el pelo prendido A quien le quedo prendido el pelo A quien le cayo la gallina 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 Mira el pelo A quien le cayo la gallina A quien le cayo la gallina A quien le cayó el pelo Ahí esta ya, ya esta saliendo Ya esta saliendo Ya esta saliendo Ya esta saliendo Título La Chicago le agarro el pelo a la A la estela Le abarraron el pelo Ya estuvo ya Estela, a la mata el pelo Estela, a la mata el pelo Hoy va para atrás Ya terminó Ya terminó, va ¡Ya lo quiero! ¡Ay, chicle! Aquella, miren, aquella es la que va más obligada también Chicle, soltame aquí, me agarré de otro lado Me estás ahorcando, chicle No te ahorco, yo chicle te ahorco ¡Bien me ahorcas! Chicle, ¿y qué te ha agarrado, pues? Chicle Ya me déle la panza Chicle Miren cómo me lleva, ve Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no y 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 a las 8 a las 8 empezaba y lo vamos a bajar y que va pechiclin ya agarrando otra vez si ya bajando bandaya y 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